Incremento de impuestos y obligaciones tributarias, sobrecargas en consumo. La reforma tributaria estructural es un proyecto de ley orientado a imponerle una mayor carga impositiva a las clases populares y trabajadoras, mismos sectores que padecen los efectos de la inflación y que ven cómo el dinero de sus salarios cada vez alcanza para menos. Bueno, lo primero que hay que entender es un contexto histórico de la hacienda pública, donde siempre el déficit fiscal ha marcado la historia de las finanzas públicas en Colombia. Desde la Constitución del 91 van 14 reformas tributarias. Esta es la que iniciaba en los últimos 25 años y se llama una reforma tributaria de carácter estructural. Tiene tres rasgos clarísimos, es inconstitucional, dos, es regresiva y tres, es clasista. Es inconstitucional porque con la Constitución colombiana de 1991 hoy vigente, en lo que es la parte económica, señala que toda la estructura tributaria de Colombia debe propender por la progresividad, debe propender también por la equidad y también por la eficiencia. Esta reforma tributaria es regresiva, o sea, rompe un criterio, un principio de la Constitución que es ser progresiva. No resuelve todo el problema de ineficiencia donde los gastos del Estado son más improductivos que productivos. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es restarle dinero a la inversión y a generar crecimiento económico y empleo. Y en temas de equidad, esta reforma le pega los ingresos del trabajo a las clases medias ya muy empobrecidas y a los sectores populares fuertemente en la medida que el grueso, la estructura de esta reforma está en impuestos indirectos, especialmente el IVA, que sube del 16 al 19%, en 1990 el IVA está en 10%, con esta reforma queda en 19%, o sea, va a subir cerca de un 100%, la van a duplicar en 25 años. Aquí se van a aplicar impuestos, es a los trabajadores, al pueblo del común, a los de los estratos bajos. El gobierno asegura que la reforma tributaria se debe a la necesidad que tiene el país de asegurar su crecimiento económico en los próximos 10 años. Lo que no menciona es que existe otra razón muy importante. Y es que con un Estado rentista viviendo de los recursos naturales como es el petróleo, la caída de los ingresos petroleros por 23 billones de pesos en los últimos tres años le abrió una tronera a los recursos del Estado gigantes que es lo que busca tratar de solucionar esta reforma tributaria. Yo creo que aquí se ha dicho que fue uno de los grandes expertos colombianos, pero es mentira. La reforma tiene una cocina internacional donde está primero presionada por la OCDE, entonces va a beneficiar de que la empresa, esta empresa, haga parte de este club de países desarrollados. Eso implica las exigencias de la OCDE que tributen más lo que son las personas naturales y desmontar totalmente casi los impuestos de las empresas jurídicas, ampliar la base tributaria, lo cual lo que recorre fundamentalmente son todos los ingresos del trabajo. Deben tributar el capital, los que tienen dividendos, los que tienen grandes utilidades, la riqueza y no los salarios de los trabajadores. Mucho menos pequeños tenderos, los peluqueros y toda esta población que escasamente logra recibir el ingreso diario para su sustento y se pretende que ellos financien lo que deberían financiar el gran capital. Segundo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionan muy fuerte a estos países periféricos para que generen los ingresos para poder pagar la OCDE externa. Todos los ajustes fiscales es para que estos países estrangulen su pueblo, les exige un mayor sacrificio de ahorro para poder pagar la OCDE externa. Entonces el país llena ese hueco con endeudamiento público. Ese endeudamiento público viene creciendo acelerada y sostenidamente. Hoy en día casi el 42% del PIB y eso obliga a que el país tenga una buena calificación en las empresas que le dan un puntaje o una evaluación cualitativa a la deuda externa de los países. Y si Colombia no arregla el problema estructural financiero, lo más seguro es que baja la calificación de la deuda externa colombiana y eso tiene muchos impactos. Uno, un impacto obviamente es que encarece el crédito internacional para Colombia cuando se vuelve más riesgoso suben las tasas de interés. Dos, la inversión extranjera directa y de portafolio cae sostenidamente y tres, le da una gran inestabilidad a la moneda nacional, llevando a mayor devaluación. La mayor parte del recaudo esperado con la reforma tributaria provendrá de los impuestos indirectos, especialmente el del IVA, que aportará unos 14,6 billones al presupuesto nacional, impuesto que aumentaría el nivel promedio de los países ricos de la OCDE y exige sacrificios a todos los consumidores sin importar su capacidad de pago. Va a favorecer al gran capital. ¿En qué forma? Al gran capital le van a bajar la tasa impositiva del 44 al 32 por ciento. En un periodo muy breve de tres años le bajan la tasa. No va a afectar a los grandes terratenientes, que yo creo que ellos son los que tienen una deuda histórica, no solamente en factores generadores de violencia en Colombia, de explotación de los campesinos y los pueblos negros, indígenas, de acumulación, sino que nunca han tributado por eso los fiscos de los municipios de las regiones son tan pobres. Inclusive, además de que le bajaron la tarifa, siguen un montonón de gabelas a las grandes empresas que les baja el pago de impuestos por cinco billones de pesos en términos de cuando hacen una donación. O sea, que cuando hace una donación social o compra una obra de arte o hacen una inversión supuestamente en el medio ambiente, no es el buen corazón ni la falantropía del capital, sino simplemente eso les permite hacer una ilusión, o sea, disminuir el pago por todas estas gabelas que tiene la reforma tributaria y que no fueron quitadas. Hoy marchamos porque hay una reforma tributaria que toda va en contra de todo el pueblo colombiano y sobre todo de la clase trabajadora. Contrario a lo que el gobierno nos quiere hacer creer, el 60% de los alimentos que pertenecen a la canasta básica familiar tienen impuestos, puesto que las empresas transfieren el IVA de los insumos que utilizan para la producción de bienes. Los impuestos indirectos del IVA al consumo son impuestos regresivos en la medida que uno mira la capacidad de compra de ingresos que tiene la población. Hoy en día, por impuestos, cuando tú haces mercado del 5%, ponderando unos bienes que son del 16%, y otros que están exentos, en conjunto pagas el 5% de impuestos. Con esta reforma se sube al 6%, pero hay otro efecto adicional, que toda esta reforma impacta la inflación y el costo de la canasta familiar en 0,8%, o sea, casi en dos puntos adicionales de cada 100 pesos de mercado que haga una familia va a pagar 7 pesos en impuestos. Este año, con un aumento del salario mínimo, por debajo de la inflación, lo que genera es hambre, entonces uno mira una doble moral y que el argumento de cuidar la salud de los colombianos es absolutamente falso y que el alza de las gaseosas, igual que el internet, igual que el impuesto supuestamente verde a la gasolina, que queda con tres impuestos, todo eso va absolutamente a golpear a la clase trabajadora y a los sectores de ingreso medio, clase media, empobrecida y sectores populares. Aquí la evasión y la ilusión son muy altas. Históricamente, las clases diridentes, la oligarquía de este país quiere tener beneficios y lo recibe con muchos subsidios, pero no contribuir a esa responsabilidad pública. Únicamente el 10% de las empresas jurídicas tributan en el país. Eso más o menos le cuesta al país unos 25 billones de pesos. Que con solo acabar la corrupción, creo que no habría necesidad de reforma tributaria. La Procuraduría General de la República el año pasado calculó que por corrupción, en lo que son contratación oficial, el hueco es de 20 billones, 20 billones de pesos. Eso es altísimo porque el hueco fiscal ahorita que tiene por la caída de los petróleos y por el alza del endendimiento público por la devaluación de monedas son 30 billones. O sea, si quisieran hacer algo, miren esos 20 billones que se dan vía corrupción. La reforma tributaria parece inminente y las consecuencias serían nefastas para el grueso de la población colombiana, concentrada en la clase media y popular. Organizaciones sociales, sindicales y políticas de distintos sectores salieron a las calles el 27 de octubre para protestar y exigir los derechos del pueblo. Nosotros creemos que es con la movilización social que se puede modificar decisiones nefastas para el pueblo como este. Es con la gente sumándose, unida y en la calle que podremos echar atrás esta reforma. Gracias por ver el video.